Muy buen día para todos. Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hablar de un tema de alimentación animal muy importante que va a ser de mucha utilidad en todas las explotaciones ganaderas. Los invito a que se suscriban al canal y si les gusta el video me den un like como apoyo a la labor realizada. Este tema tan importante es el del uso de los residuos de cosecha en la alimentación de los rumiantes. Es bien sabido que durante las épocas de verano hay una deficiencia de forraje muy fuerte en las fincas ganaderas y es allí donde es de mayor utilidad el uso de complementos para mantener o mejorar la producción bovina. Uno de esos complementos fibrosos que podemos usar para mitigar el impacto del verano sobre los ganados es el de los residuos de cosecha. Existe una serie de cultivos para consumo humano o animal como el maíz, el sorgo, el trigo, el arroz que se cultivan en grandes extensiones de tierra. Pero, ¿y qué ocurre después de ser cosechados? ¿Qué ocurre después de ser cosechados? Ocurre que queda un material que no es utilizado son los residuos de cosecha hay unos de gran volumen como el que observamos en el video que es un tamo de arroz que quedó después de haber sido recogido el grano igualmente hay otros residuos como el que queda después de cosechar el sorgo, el maíz la cebada también los fríjoles las alberjas, las lentejas que dejan unos tallos secos viejos y muy dignificados Estos residuos de cosecha tienen unas características muy especiales desde el punto de vista nutricional y es que son bajos en proteína tienen muy poco contenido de nitrógeno poco fósforo una digestibilidad menor del 50% ocasionada por una fibra mayor al 65% y dignina mayores al 10% es decir la digestibilidad baja lo que nos indica es que de un kilo de residuos de cosecha o de material fibroso con estas características que consuma el bovino solamente va a utilizar 500 gramos o menos de los nutrientes que constituyen la estructura de la planta pero si hay disponibilidad si existen cantidades suficientes de estos residuos de cosecha de estos materiales fibrosos para que se puedan alimentar una gran cantidad de animales con ellos pues vemos que sí en esta tabla encontramos que de los cultivos de arroz por ejemplo al año hay una disponibilidad de 1.236.000 toneladas de estos residuos de maíz 1.619.000 de sorgo 64.000 toneladas de trigo 12.800 de cebada 3.834 sumadas todas nos dan casi 3 millones de toneladas al año de estos materiales fibrosos que son residuos de las cosechas y lo más triste es que este material fibroso o por lo menos una gran cantidad de él se quema en los cultivos de maíz arroz y otros que ya mencionamos cuando cogen los granos lo que se hace normalmente es que se quema contribuyendo de esta manera al calentamiento global por la liberación de carbono bueno entonces ¿cómo aprovechar los residuos de cosecha? en la alimentación animal especialmente de los rumiantes que pueden digerir la pared celular de las plantas especialmente de las no lignificadas a través de la fermentación que se lleva a cabo en el rumen y lo hacen unos microorganismos que habitan allí como bacterias hongos y protozoos que ayudan a digerir estos materiales fibrosos lo que es una característica única de los rumiantes que los coloca en un nicho muy particular dentro de la cadena alimenticia usamos continuamente los rumiantes para producir carne leche cuero lana o pelo y se justifica su uso porque tienen una gran habilidad para digerir fuentes de carbohidratos no digestibles por los monogástricos por su capacidad de utilizar nitrógeno no proteico como en el caso de la urea por medio de estos microorganismos ruminales se logra aprovechar este nitrógeno no proteico además sus necesidades de proteína las llenan en su gran mayoría a través del crecimiento de estos microorganismos ¿Cómo se le puede ofrecer al ganado? se les puede ofrecer directamente en el pastoreo pero allí el bovino el rumiante hace muy poco uso de estos materiales hay diferentes formas de tratarlo de tratar estas fibras en forma física y química para aumentar el potencial y la tasa de degradabilidad de los alimentos fibrosos uno de esos tratamientos es la amonificación en el cual el amoníaco actúa como un agente en el tratamiento de las fibras con alto contenido de humedad para este proceso se puede utilizar la urea es decir la amonificación es una estrategia que aprovecha el efecto hidrolizante del amoníaco sobre los enlaces existentes entre la lignina y los polisacáridos estructurales o carbohidratos estructurales como celulosa hemicelulosa y pectinas aumentando la disponibilidad de materia orgánica potencialmente utilizables por los microorganismos ruminales para llevar a cabo el proceso de la amonificación necesitamos unos elementos esos son naturalmente el material fibroso vamos a trabajar en esta oportunidad para el ejemplo que vamos a desarrollar con una tonelada de material fibroso necesitamos básculas o pesas una regadera unas canecas plásticas un plástico y la urea como un insumo supremamente importante para desarrollar la actividad el primer paso consiste en en una caneca de 30 litros con capacidad para 30 litros vamos a agregar 20 litros de agua y a esos 20 litros de agua le vamos a adicionar 5 kilos de urea vamos a mezclar muy bien vamos a disolver esos 5 kilos de urea en los 20 litros de agua y una vez que esto suceda entonces vamos a llenar o vamos a depositar en la caneca de 200 litros esos 20 litros más los 5 kilos de urea disueltos en la caneca de 200 litros y vamos a repetir la operación hasta llenar la caneca de los 200 litros es decir 10 veces vamos a hacer esa dilución de 20 litros de agua en 5 kilos de urea el segundo paso consiste en colocar un plástico en el suelo en un sitio adecuado para ello y sobre ese plástico vamos a colocar en una capa del material fibroso y lo vamos a humedecer con la mezcla agua urea cada capa la vamos a hacer vamos a colocar otra capa de material fibroso nuevamente lo mojamos pues con agua urea y así sucesivamente hasta que tratemos toda la tonelada que humedezcamos toda la tonelada de material fibroso con la mezcla agua urea tercer paso vamos a tapar todo el material que humedecimos con agua urea con un plástico que quede herméticamente sellado para evitar que se pierdan los vapores de la monificación pero hay un detalle que es supremamente importante que no vamos a pasar por alto y es el que este trabajo se debe hacer a la sombra en una bodega bajo techo o en la sombra de árboles ¿por qué? porque si lo sobrecalentamos o lo ponemos directamente al sol se produce una sustancia llamada metilimidazole que produce incoordinación motora e histeria en los bovinos lo que no queremos que suceda entonces es muy importante que esto se haga a la sombra y después de 21 días lo podemos utilizar ya en los animales esperamos 21 días con el material tapado con el plástico 21 días después lo ofrecemos a los animales hay otros materiales que se pueden amonificar como la caña integral el bagazo de caña tubérculos como la papa o la yuca frutas el pasto de corte que se nos vuelve viejo que se nos pasó de 60 a 70 días de corte y ya está muy dignificado ese también lo podemos picar y someterlo al proceso la cáscara de algunos productos como la cascarilla de café en las zonas cafeteras que en lugar que ese material contamine el ambiente lo podemos utilizar con la amonificación para la alimentación de los bovinos la cantidad de suministrar al día aquí tenemos una tabla en la que para un bovino de 400 kilos le vamos a ofrecer unas cantidades que incluyen una fase de acostumbramiento recordemos que el rumen en el rumen los microorganismos ruminales necesitan un tiempo de adaptación a nuevas dietas para que puedan fermentar mejor estos materiales entonces tenemos que entre el día uno y el día tres le damos un kilo de el material amonificado entre el cuarto y el sexto día le damos tres kilos entre el séptimo y el décimo día seis kilos y del día once en adelante ocho kilos para este animal de 400 kilos es la manera de darlo también es importante que al abrir o destapar el material para ofrecérselo a los animales lo coloquemos en la canoa y esperemos una hora dos horas que haya como eliminación de esos vapores de amoníaco del material ¿cuáles son los beneficios de la amonificación? pues dentro de las ventajas de la amonificación tenemos que incrementan el nivel de proteína cruda del material tratado se puede hacer con muchos materiales escogiendo los de mayor disponibilidad de menor costo que se puedan manipular más fácilmente que se puedan transportar sin dificultad no se usan aditivos costosos para conservar la calidad nutricional del producto como azúcar melaza almidones etcétera a diferencia de otros sistemas de conservación y almacenamiento no se necesita maquinaria ni infraestructura sofisticada permite conservar los almidones y azúcares sin que se pierdan por fermentación aumenta el consumo de los forrajes toscos mejora la digestibilidad de los forrajes maduros no solo permite conservar sino mejorar sustancialmente y rápidamente en solo 21 días la calidad nutricional de los productos tratados que se pueden almacenar mediante este proceso aumenta la producción de leche hasta en un 40% las ganancias de peso hasta en un 470% como desventaja podemos mencionar que tenemos que tener mucho cuidado en no colocar el material el proceso de la amonificación al sol que no se vaya a sobrecalentar por el problema de las sustancias tóxicas que pueden producir efectos adversos en los animales bueno muy bien este es el tema del uso de los residuos de cosecha en la alimentación de los bovinos a través de la amonificación los espero en una próxima entrega y feliz día a través de la